Medios oficiales de Irán informaron el viernes de la suspensión de vuelos y activación de las defensas aéreas en varias ciudades. Ello tras registrarse tres explosiones cerca de una base militar, que podrían ser un ataque de Israel. La agencia de noticias local Fars informó de tres explosiones cerca de la base militar de Shekari, cerca de la ciudad de Isfahan, en el centro del país. Estados Unidos recibió aviso previo del ataque israelí contra Irán, pero no respaldó la operación ni participó en su ejecución, según fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses. Interrogado al respecto, el ejército israelí dijo que no iba a hacer ningún comentario por el momento sobre las explosiones en Irán. La República Islámica cuenta con instalaciones nucleares en la provincia de Isfahan, que, según señaló la agencia Tasnim, citando fuentes fiables, se encuentran completamente seguras. Citando a las autoridades aeroportuarias, la agencia de noticias Mer anunció la suspensión de los vuelos comerciales con origen y destino a varias ciudades del país, entre ellas Terán. En Israel, el ejército anunció la activación de las sirenas de alerta por ataque aéreo en el norte del país, en la frontera con Líbano. Las tensiones entre Irán e Israel aumentaron luego de que el ejército israelí bombardeara el consulado iraní en Siria el 1 de abril. En respuesta, Irán realizó el primer ataque directo a Israel el sábado, lanzando unos 350 drones y misiles. Las fuerzas hebreas los interceptaron casi en su totalidad.